Bueno gente bella hoy preparamos puré de zapallo versión república dominicana bueno para ello vamos a utilizar medio zapallo que ya lo tenemos en cubito y lo vamos a llevar a hervir también vamos a utilizar una cucharadita de manteca un toque de pimienta aceite sal y también vamos a utilizar una cebolla cortadita con un poco de sal y un poco de vinagre de vino bueno mis amores por acá colocamos nuestra uchama a hervir por acá procedemos a ofreír nuestra cebollita hasta que esté mareada y desmayada o sea cuando esté así ya tierna tierna bueno mis amores nuestra uchama ya está lista así que vamos a colocar acá en este plato vamos a colocar esta cucharadita de manteca vamos a colocar un tad de sal y también vamos a colocar un tad de pimienta procedemos a aplatar aplastar bueno mis amores y esa es la textura de nuestro puré miren como va quedando y así es como quedó este riquísimo puré de calabaza estilo dominicano muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima chao 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 Gracias.